de la semana. Vámonos con mi querida Pamela Longoria porque ya es miércoles. Oye, un tamalito, un atolito pa'l frío o cómo va a estar la cosa? Adelante, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días, feliz miércoles, mitad de semana. Vaya que las bajas temperaturas amaritan ese atole con ese tamal, cafecito y todo lo que sea necesario para estar bien calientitos, por supuesto, y considerar también, pues, hay que salir bien abrigados de casa. Durante esta mañana, al menos, los valores bajos se mantienen, así que compañeros y público de telediario, hay que cuidarnos, hay que bajar la guardia, a pesar de que el contraste en las temperaturas sí se mantienen. Esta mañana, el ambiente, evidentemente, es frío. Ya por la tarde, estaremos hablando de otro panorama. Acuérdense que sale el sol, avanza la jornada y la temperatura comienza a incrementar rápidamente. Ayer alcanzamos valores más altos, en esta tarde no será la excepción. Se espera este ambiente entre templado a cálido, y es que la mayor parte de la República Mexicana se ha mantenido esta tendencia desde que inició la semana, incluso, con un cielo soleado, escasa precipitación, un panorama estable. Al menos durante estos días, el cambio más importante llega mañana, pero esto especialmente para el noreste del país. Estamos hablando de la llegada de otro frente frío, un frente frío que genera un descenso en la temperatura muy importante, viento del norte, algo de precipitaciones, con valores congelantes, esperan temperaturas por debajo de los cero grados, al menos en estos sectores, especialmente mañana y a lo largo del fin de semana. Completamente diferente en la historia, en el loreste del país, en comparación al centro, al occidente, hacia el sur, donde todo es estabilidad, al menos hasta el momento. La temperatura máxima para esta jornada, 24 grados, ya se lo adelantaba, cielo soleado, después para esta noche, 15 grados, con pocas nubes para los próximos días, jueves, viernes, sábado, también ya tenemos la información para el fin de semana, parcialmente soleado, ve un ligero incremento en la nubosidad durante los próximos días, pero si se mantienen las bajas temperaturas por la mañana, 7 a 9 grados como mínima, sigue el tiempo frío, después por la tarde esperamos 23 a 24 grados, va a bajar también un poco la temperatura máxima con este ambiente templado. El sábado la probabilidad de lluvia, al menos en un 20% hasta el momento, es un porcentaje bajo. Donde tenemos nubosidad variable, es en el Estado de México, Paratizapantla, Nepantla y Naucalpan, medio nublado, 24 grados como máxima para esta tarde, también la temperatura se recupera, NKT, Péctex, Coconesa y Chalco, acá hablamos de un cielo soleado, con valores máximos entre los 21 y 24 grados. Más detalles para Puebla, mínima de 6, máxima de 22, cielo soleado, el ambiente será fresco para esta tarde. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, nosotros regresamos con más información del otro lado del estudio. Solo porque Pamela Longoria lo dijo, entraremos al tamal en unos cuantos minutos, porque Liz ya está aquí con los tamales oaxaqueños, qué cosa tan más deliciosa. Querida, gracias, nos vemos más adelante. Tienen toda mi autorización. Gracias, querida. Buen día, aprovecho. Pero solo la mitad, lo prometo. Gracias. Bueno, poquito.